Excelente noticia, como saben ya estaba disponible la versión de Android 11 para el Redmi Note 8 pero estaba en una versión beta la cual no les permití instalar vía OTA si no te ha llegado tranquilo ahorita te voy a enseñar a como poder instalarla cabe señalar que es para los dispositivos que estén en una versión global y si puede instalarlos ya no le vas a dar el error el cual que no se puede instalar porque es una versión beta, vamos a irnos a la descripción de este video el cual vamos a descargar la aplicación de Myurex una vez que la hayamos descargado pasaríamos a abrirla vamos a seleccionar el modelo que es el Redmi Note 8 vamos a darle en estable ROM aquí dentro vamos a encontrar las variantes las cuales vamos a descargar que es la global la cual se pueden dar cuenta que es la versión 12.0.2.0 que es la versión de Android 11 la seleccionamos le vamos a dar opening browser se va a pasar a descargar una vez que se haya descargado pasaríamos a darle en el apartado de configuración ya saben que en el apartado de configuración vamos a darle en los puntitos aquí mismo me voy a ir a configuración bueno de ahí nos vamos a ir acerca del teléfono información de la versión vamos a darle en los puntitos seleccionar paquete y vamos a irnos a la ruta donde lo hemos descargado se pueden dar cuenta que ya lo seleccioné hice obteniendo información aquí vamos a esperar un poco que haga el proceso del cual va a ser la verificación y que a muchos les daba este error aquí que decía que era una versión beta se pueden dar cuenta que mi dispositivo no está en una versión beta está en la versión de Android 10 todavía va a empezar a obtener información y pues ya de aquí va a empezar a hacer lo que sería la actualización se pueden dar cuenta que dice que va a ser la actualización y empieza a hacer el descifrado de la descarga la cual hemos seleccionado que es el paquete una vez que haya hecho este proceso suele demorar un poco voy aquí a pausar el video para que no se haga tan largo como se pueden dar cuenta ya ha hecho el proceso y va a empezar a reiniciar el dispositivo aquí empieza el proceso de lo que sería la actualización aquí debes de tener un mínimo del 50% de tu pila para evitar problemas de briqueos aquí no debes de apagar tu dispositivo forzar lo que sería el reinicio nada ya que pues está haciendo todo el proceso de la verificación se pueden dar cuenta que aquí dice no podrás reiniciar su dispositivo lleva lo que sería un aproximado de 80% y pues de aquí ha encendido el dispositivo tiene pausas el video porque pues si no sería muy largo el video y pues realmente les aburriría aclarado esto aquí ya vamos a esperar a que enciende el dispositivo una vez que se instala la actualización suele demorar alrededor de 5 minutos para que pase del logo de Redmi tranquilo no se te ha briqueado ni nada esta es una cuestión la cual hace para que haga el cambio de la versión se pueden dar cuenta que aquí hace el cambio a My UI este icono o más bien este no les aparecía ya que pues es de la nueva versión y aquí mismo ya me voy al apartado de lo que sería desbloquear el dispositivo se pueden dar cuenta que me voy a configuración a lo que sería cerca del teléfono y se pueden dar cuenta que ya estoy en la versión de Android 11 es el Redmi Note 8 versión global les reitero debes de estar en una versión global para que puedas hacer la instalación sin ningún problema ya que no intentas hacerlo en un dispositivo que no sea global porque te va a dar error al momento de intentar actualizar sin más que decir espero que te haya gustado este video y lo puedas hacer con un like nos vemos hasta la próxima